El galón de gasolina regular se vende en 1,98 dólares, 10 pesos 15 centavos por litro, en Piedras Negras Coahuila hoy, se expende en 16,16 pesos por litro, o sea, 6 pesos 16 centavos el litro más cara que en su ciudad vecina. En Eagle Pass, Texas, desde el 2015 no se tenían precios por debajo de los 2 dólares y fue desde este 1 de enero, cuando registra considerable baja. En otras estaciones gaseras como Shell, Exxon y Valero los precios van de los 2,13 a los 2,19 dólares el galón, cerca de 42 pesos galón. En Piedras Negras, el precio de la Magna cuesta hoy 16,16. La premium, 18 dólares con 42 centavos. La ciudadanía espera que a más tardar el día 10 del presente mes, las gasolinas bajen hasta en 13 pesos por litro, de acuerdo a las disposiciones de homologación de precios con la frontera sur de Estados Unidos. En la ciudad fronteriza de Reynosa, el litro de gasolina Magna ronda entre los 13,30 y los 14,23 pesos, por su parte. La premium se vende entre los 15,65 y los 17,99 pesos, dependiendo de cada estación de servicio. Gas LP. En Coahuila cumple expectativas el precio del gas LP, de 10,43 a 9,97 pesos el litro, que beneficia a miles de ciudadanos de la región norte y de Piedras Negras. El gerente de la empresa Supergas de Piedras Negras, Aniceto. Hernández Gallozo, informó a Noticias del Sol de la Laguna que desde ayer 1 de enero, se redujo el precio de este combustible de 50 centavos que lo coloca como el energético más económico en todo el país. Agregó que, sobre todo se da en esta temporada de consumos altos por cuestiones de las bajas temperaturas y es un gran apoyo a las familias. Ahora los consumidores adquieren el producto en 9,97 por litro a pesar del dólar caro. Este producto ha bajado considerablemente, sin cambios significativos. El precio de la gasolina en Zacatecas el año inició sin cambios significativos de los precios de la gasolina en la zona metropolitana de Zacatecas. A diferencia de decenas de ciudades del norte del país, donde el gobierno federal aplicó un programa de incentivos para disminuir los precios de los combustibles, en Zacatecas prácticamente. No hubo variaciones. En estaciones de la capital y del municipio de Guadalupe, la gasolina regular o magna este miércoles. Se vendió en precios que van desde 19,09 hasta 19,97 pesos. De acuerdo con los datos de la Comisión Reguladora de Energía, la gasolina premium de mayor octanaje fue de 20,36 a 21,25 pesos en la zona metropolitana. En la misma fecha el precio al público del diésel fluctuó entre 19,84 y los 20,98 pesos, también conforme a información oficial. El presidente de los gasolineros asociados del estado de Zacatecas, Cecilio Murillo Murillo, explicó que el tipo de cambio y el costo internacional del petróleo son los factores que originan las modificaciones del precio de las gasolinas en el país. Mencionó que todos los vendedores de combustible están sujetos a esa continua fluctuación desde que cambió el sistema de comercialización y se dio la liberalización de los precios máximos. El decreto de estímulos fiscales permitió que disminuyera el precio de 43 municipios de seis estados fronterizos. Ayer martes de este grupo de municipios, destaca que el precio mínimo de la gasolina regular llegó a 11,62 pesos por litro de la magna. ¡Gracias!